Muy buenas a todos, si te han estado aquí un nuevo video de Marvel Snap Como si no puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no has tardado la campana Para no perder un solo video, en la descripción o en el comentario fijado Tendréis el link del mazo que he usado, vale, muchos me preguntáis Pero lo tendréis por ahí Y también tendréis el Discord para uniros y hablar con más gente de Marvel Snap También paso por ahí de vez en cuando, pues menciono por ahí y demás para hablar conmigo Pues si me queréis preguntar algo o lo que sea Y nada, hoy os traigo la partida de como llegué a Omega, rango 81 Nuevo mazo que pues he modificado, me lo pasó un colega Y bueno, pues lo he modificado porque había cosas que no me terminaban de convencer Vale, el mazo llevaba a América Chávez, por ejemplo Llevaba también, no me acuerdo ahora mismo realmente porque había varias cartas que cambiaban Pero no me acuerdo ahora mismo exactamente cuáles eran las otras cartas que cambiaban Pero bueno, en fin Yo he cambiado cosillas como por ejemplo le he incorporado al Killermonger Al Sanchi, vale, al Killmonger este, al Sanchi Y creo que ya está, no me acuerdo si había modificado alguna cosa más Pero bueno, este es el mazo Llevo a Antman, como veis, carta de coste 1 Si llenas la ubicación pues más 3 de poder Sunspot, más 1 de poder cada energía que no uses Agente 13, al revelar se añade una carta a la teoría de tu mano Agarro la que me crece, ahí está, toda la rima El coleccionista, que cada vez que recibís una carta en la mano que no sea de tu mazo O sea, que no venga de tu mazo, pues más 1 de poder Yo que sé, por ejemplo La gente 13 invoca una carta, vale, pues Esto Te aumenta el poder, ok Te añade la carta a la mano y pum Más 1 de poder para este Cable, que ya sabéis que al revelarse pues te da una mano De la, del mazo del oponente Que pone aquí, coloca en tu mano la carta inferior del mazo de tu oponente Centinela, que es el señor Sentinel Lo juegas y queda uno en el campo Y otro Sentinel te vuelve a la mano Esto también cuenta para el coleccionista Al igual que esto también cuenta para el coleccionista Killmonger, que lo que hace es pues simplemente destruirte las cartas de coste 1 Sanchi, que al revelarse destruye las cartas enemigas con 9 más de poder Esta carta da mucho asco, esto también da mucho asco Munger, que duplica tu mano Esto también sirve para el señor coleccionista Cuenta también Y esto nos viene muy bien para el T-Rex White Queen Que lo que hace es robar la carta a mayor coste de tu enemigo Esto muchas veces te sirve para saber que tiene la mano y que te va a jugar y demás Iron Man Que ya sabéis pues lo que hace, duplicar el poder en esa ubicación que tienes Devil Dinosaur Que es el señor T-Rex Pues más 2 de poder por cada carta que tengas en la mano Y ya estaría Este sería el mazo Ok, os dejo el link en la descripción y en el comentario fijado también Como veis he llegado a Omega, rango 81 Que bueno, que os subiré también Ahora bueno, os enseñaré ahora la partida Es decir, os subiré la partida Pues os enseñaré la partida con la que llegué Y os comentaré un poco las cosas que tenéis que tener en cuenta El mental y demás Como veis estoy en el 81, hay que llegar al 100 Me faltan 19 rangos, que realmente sea 18 Porque al subir al rango por ejemplo el 90 te ponen el 91 A ver si lo puedo conseguir porque últimamente no tuve tanto tiempo Y hoy sí que le di más tryhard y subí ahí como 11 rangos o 10 rangos o una cosa así Así que nada, vamos a darle cañita chavales Voy a enseñar ahora mismo la última partida Tengo también la anterior pero creo que con la última partida pues está bien Tampoco quiero hacer el vídeo muy largo Que para encima es una partida bastante pero bastante tocha Porque subí con 8 puntos O sea, me dieron 8 puntos cuando me faltaban 2 puntos nada más para subir Así que la verdad que fue bastante complicada la partida Podría haber perdido y haber bajado al rango 70 y... No, no, 78 no Porque quedarían 79 con 0 puntos Así que vale Aquí le damos, perfecto Y aquí tenéis la partida Vale Dejo el audio del juego de normal y ya está Bueno, esto que contra Enfield Que lleva por cierto el avatar este de Carnage Que lo llevo yo también Que fue el que ganó el evento de Venom vs Carnage Al final lo dieron a todo el mundo porque lo de Venom fue lamentable O sea, todo el mundo que estaba con Venom no hacía nada, tío Yo cada día más o menos sacaban igual un millón o dos de poder de puntos Y era una auténtica locura Bueno Primera ubicación, no se pueden jugar cartas aquí el turno 6 Segunda las cartas aquí tienen más 5 de poder Y tercera reemplaza ambos mazos con 10 cartas salatorias Esto en principio me jode un poco, ¿vale? Pero bueno, me da varias cartillas como esto por ejemplo Que lo que hace es que tú la tiras Y si alguna carta se mueve aquí en el turno 6 la destruye Esto me viene bastante bien Porque, bueno, pues me limpio un poco el culo En caso de que lleve algún mazo de estos típicos De cagarte muchos bichos y moverlos, ¿sabes? Entonces por si acaso hago eso Me toca luego a Magic Que fue una de las cartas que tocaron en el parche Para cambiar la animación Que pues la uso obviamente para intentar Aumentar el tiempo de la partida A 7 turnos Y así poder hacer alguna cosilla La White Queen renta muchísimo Porque por 4 de coste que tiene 6 de poder es muchísimo Más 5, 11 Y podemos ver que tiene el enemigo ¿Sabes? ¿Qué carta tiene el enemigo? Que eso está muy bien ¿Cuál le robo? Devil Dinosaur Llevo un mazo exactamente igual que el mío Bueno, aquí vemos a la Munger ¿Qué significa esta Munger aquí? Significa que ha duplicado la mano ¿Qué significa que ha duplicado la mano? Significa que muy probablemente va a tener 2 dinosaurios Y otras cosas Pero muy probablemente va a tener 2 dinosaurios Porque le acaba de robar al dinosaurio Que es su carta de mayor coste Y de normal cuando tienes a la Munger Pues lo que hace la Munger Es obviamente duplicar la mano Entonces si la tienes a la izquierda Más o menos la primera carta o así La va a duplicar Depende de cuántas cartas tiene la mano Que eso no lo miro Pero bueno, es importante que lo miréis Si hacéis clic a la derecha Arriba a la derecha En el avatar del enemigo Lo podéis ver Aquí estuve pensando en jugar a Magic A la izquierda Pero dije Voy a jugar a la derecha Porque he visto que me ha tocado el Doctor Doom Que el Doctor Doom te invoca los Doom Bots Que te cuestan pues nada ¿Sabes? Porque los invoca gratis Y son de 5 de poder Que es muchísimo ¿Sabes? Entonces aprovecho aquí para tirar a Magic Ahí gana a la izquierda Tengo a Sanchi Sanchi es una carta que da muchísimo asco Por cierto Que guapo está el efecto ahora de Magic Aquí tenemos al señor Sanchi Que lo tengo con la skin Da mucho asco esta carta Entonces Estoy como tranquilo ¿No? Estoy tranquilo Porque digo A ver Tengo al señor Sanchi Para jugar a la izquierda Y reventarle las cartas Entonces digo Mira Vamos a jugar al Doom Al Doctor Doom ¿Vale? Y Con eso Se va a invocar Un Don't Bot A la izquierda Otro en el medio Y ya está El Doctor Doom A la derecha Que lo juego Rellenamos medio Que gracias a eso Pues tenemos un poder Que lo flipas Obviamente no va a poder hacer nada Da igual que invoques A un Hulk Es que da exactamente igual Necesitas rellenar Con dos cartas más Porque es que si no No vas a ganar Y ahora está el otro ¿Vale? Está el otro Que dice Oye Vale Lo tengo ganado Porque la izquierda Es imposible que me lo remonte Tal no sé cuántos Bla 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 Entonces Yo lo que hago Es meter a Sanchi Que Sanchi destruya Cualquier carta enemiga Que tenga nueve O más de poder Y luego a Black Cat Que cuesta tres Y tiene seis de poder Lo único malo que tiene Black Cat Es que si no la jugas Cuando te viene a la mano Pues se descarta Entonces que si te toca En turno uno o dos Pues no sirve para nada Obviamente Porque no tienes energía para jugar Así que Vamos a tirar a Black Cat También No me acuerdo Si lo tiro a la izquierda A la derecha Para segurar Aquí realmente da un poco igual Ya depende Lo juegas a la derecha A la izquierda Da igual Porque a la izquierda Ya ha ganado Como veis aquí Tengo cuatro más cinco Nueve de poder Él tiene tres Así que bueno Pues aprovechamos Nos cargamos al T-Rex Y ya estaría Ha jugado en medio Que ha sido una cagada Que flipas Porque has ganado en medio Pero es que has perdido Izquierda y has perdido derecha ¿Sabes? Yo creo que no pensaba Que le iba a ganar La izquierda Pero ni de coña ¿Sabes? Ya he dicho He perdido a la derecha Gano en medio Tengo a la izquierda ganada Y ya está ¿Sabes? Y pues bueno GG Más ocho puntos Y con esta partida Subir a omega Vais a ver ahora mismo Ahí está Rango ochenta Seis puntos Me dan mejora de Landman Que tengo ya Trescientos treinta y ocho De cuarenta potenciales ¿Sabes? De cuarenta mejoras Ahí está Pim pam Y recogemos Los quinientos créditos En el rango noventa En galáctico Ya dan quinientos de oro Que la verdad Que ya quinientos de oro Tientan bastante Los quinientos de oro Estoy ahorrando el oro Ahora mismo Porque como sabéis Que os tengo que dar un dato Ahora mismo importante Como sabéis Os empareja el matchmaking Por pool ¿Vale? Entonces como os empareja por pool Es importante que No paséis los pools recomendados Es decir Si tenéis Doscientos catorce o menos De nivel de colección Que es esto de aquí verde de arriba Estaréis con el pool uno Entonces no os recomiendo Pasar el pool dos Que esto ya lo dije En un vídeo de hace tiempo Creo que hace como Tres, cuatro días Una cosa así Que hay varia gente Varios suscriptores Que me dijeron Oye titan Mira ya subí A infinito Y subieron con pool uno Que es lo más fácil Porque te van a emparejar Con gente que tiene Tus mismas cartas Y no hay tantas combinaciones Entonces si utilizas El mazo que subí De pool uno Está rotísimo eso Si estáis en pool dos Como es mi caso El máximo nivel Sería nivel cuatrocientos Cuatrocientos y cuatro Con esto ya tenéis Todas las cartas de pool dos Que es en el que estoy yo Tengo todas las cartas De pool dos Pero no soy pool tres Pool tres es Súper difícil Entonces Estoy en pool dos ¿Vale? Y en pool dos Estoy en rango omega Obviamente Subir a rango omega O infinito Con pool uno Es mucho más fácil Que con pool dos Dos ¿Vale? Dos digo ¿Sabes? Y que con pool tres Pool tres es muy difícil ¿Vale? Entonces por eso os recomiendo Que como mucho Estéis en pool dos No mejoréis más De nivel cuatrocientos Y cuatrocientos y cuatro El máximo número de créditos Que se puede acumular Son cinco mil ¿Ok? Puede ser un poco más Titan y yo tengo cinco mil veinticinco ¿Por qué? Porque ha reclamado una misión ¿Sabes? Antes de tener cinco mil Ha reclamado una misión Y el sobrante Pues quedó ahí Veinticinco más El oro por eso Lo estoy ahorrando Y pues cuando salga Una carta que me mole Pues igual me compro la skin ¿Sabes? Que quinientos más de oro Me daría para mil doscientos cincuenta Que sea una skin tocha ¿Sabes? Yo compraré y ya está Lo lógico sería gastarlo En comprar créditos Pero como no quiero mejorar Más la colección Porque tengo ya Cuatrocientos y cuatro Nivel Pues voy a pasar Olímpicamente ¿Sabes? Aunque igualmente Probablemente en cuanto Acaba la temporada Me ponga a mejorar cartas Bien metal pool tres No lo sé cien por cien Pero puede ser ¿Vale? Pero primero quiero llegar Al rango infinito Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Que dejes un fuerte like Que te suscribas Si no estás Mucha vez por el apoyo Y espero que os sirva el mazo Y que bueno Que tengáis suerte con las partidas Que queda ya poquillo Para que se acabe Dos días y ocho horas Para que se acabe la temporada Así que nada Mucha vez por el apoyo Cracks Nos vemos en el próximo vídeo Adiós